bienvenidos a miércoles de relatos antes de empezar con esta historia los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones y compartan este vídeo con todos sus amigos también para recordarles que estamos en todas las redes sociales como relatos de luna llena tanto instagram facebook tiktok spotify y también tenemos un canal en whatsapp y si tienes alguna historia que contar me la puedes mandar al correo de relatos de luna llena historias y las mejores historias y bien relatadas estarán saliendo en los miércoles de relatos hay personas que me lo mandan por instagram o por tiktok porque es la manera en que pues no sé se les hace un poco más fácil así que yo soy su amiga esta historia se titula ven a jugar conmigo hace tiempo una amiga y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo nos habían comentado que para hacer esto era muy difícil que solamente dos personas lo hiciéramos así que tuvimos que llamar a otras dos fue muy difícil convencerlas pero al final las convencimos empezamos a preparar un poco asustadas todo esto de la ouija durante la sesión una de las compañeras a la que habíamos llamado dijo yo me voy de aquí menuda tontería esto de la ouija al escuchar el tono que lo dijo nosotros nos asustamos y preferimos dejarlo para otra ocasión al cabo de unos días la muchacha que se había ido me llamó aterrorizada que de camino a casa después de haber ido a estudiar en la biblioteca al pasar delante de una casa en ruinas cerca de su casa una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella mi amiga le dijo a la niña que no podía porque tenía prisa para llegar a su casa y acto seguido la niña empezó a llorar con lágrimas de sangre mi amiga salió corriendo de ahí y en ese momento fue cuando me llamó hasta ahí fue lo que mi amiga me contó en un principio me lo tomé a broma pero algo me hizo pensar que a lo mejor estaba diciendo la verdad en mi habitación me puse a pensar mi cabeza me daba muchas vueltas hasta que recordé ese día que nos juntamos para hacer espiritismo para jugar con la ouija y también me acuerdo la manera en que ella se fue renegando de la ouija pero más sin embargo pensé no tiene nada que ver así que me fui a dormir al día siguiente me volvió a hablar ya que me dijo que ella se iba a quedar sola en su casa y que no quería quedarse sola porque le daba miedo así que pues decidí acompañarla ya que tanto ese día ella como yo teníamos que estudiar así que agarré el autobús y fui con ella nosotras estábamos ahí estudiando en una mesita cuando escuchamos esos arruños volteamos hacia atrás y estaba la niña que mi amiga había describido arruñando la pared en ese momento salimos corriendo yo salí primero que ella y al llegar a la puerta voltea hacia atrás para ver si mi amiga venía conmigo pero ella no estaba pero yo estaba demasiado asustada así que yo salí corriendo sin esperarla un rato después de que yo llegué a mi casa la policía habló y nos informó que mi amiga se había muerto de asma el cual habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara después de esto yo estuve en tratamiento psiquiátrico y en algunos meses después que me estaba recuperando un día una nota apareció en mi buzón con una letra pequeña como de una niña que decía tu amiga murió por no jugar conmigo y es ahí donde ella siempre se preguntó si algún día esta niña vendría por ella te gustó esta historia que me encontré por internet coméntame aquí en los comentarios que te pareció y no te vayas sin antes suscribirte ya que eso nos ayuda a seguir con este proyecto yo soy su amiga relatos de luna llena y nos vemos en el sábado de podcast y miércoles de relatos relatos de luna llena sígueme para más sígueme para más